Shalom Javerim, queridos amigos. Nuevamente estoy saliendo al camino con ustedes. Ahora me toca haber salido recién de la casa de mis padres en la ciudad de Harish para dirigirme a Kriat Motskin, a lo de mi amigo Nathan Cardoso, donde me toca una de esas cosas preciosas, esas cosas por las que realmente vale salir al camino. Me toca ir a recoger brajá, a envolverme en brajá, y sembrar y prodigar brajá. Así, en un ida y vuelta precioso. Y claro, cuando salgo, salgo con esa idea en la cabeza de que a eso es que salgo, entonces se me ocurre hacerme la pregunta más amplia. A ver, en general, cuando salgo de un lugar a otro, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Qué es lo que en general me falta en un lugar que voy a buscar a otro? Hay algunos casos en los que tengo respuestas fáciles. Por ejemplo, no hay comida en mi heladera, entonces voy a tener pues que salir a hacerme de comida que no crece adentro de mi heladera por cuenta propia. Ahora, hay cosas tanto más sutiles. Nosotros vivimos persiguiendo apuestas, apuestas de brajá. Si yo voy allá, me van a querer. Si yo voy allá, al otro allá, voy a hallar a quien dar amor. Señor, si voy a ese otro lado, me voy a hallar un paisaje que me va a hacer bien, o una calidad de aire determinada, o un aroma. Tengo un sinfín de razones, y todas ellas son búsquedas. Cosas que persigo, sea para dar o para recibir, o para meramente integrarme en una realidad. que me sirven de motivo, de causa, para salir. Para salir del ecosistema en que estoy, y dirigirme a otro. Eso ocurre en todos los órdenes de la vida. Me mudo de uno a otro barrio, de una a otra ciudad. De pronto, procurando hallar una comunidad nueva, que me ayude a desarrollar determinado aspecto de mi pensamiento, o de mi economía. Me mudo de una ciudad a otra, o de un marco social a otro, o de una comunidad a otra, buscando realizarme de un modo diverso. Y a la postre, a la postre, tengo una sensación. No tengo la sensación, les voy a decir distinto. Algo que he comentado en otras ocasiones. Todo funciona en régimen de simetrías y de resonancias en la vida. Muchos años de mi vida, cuando era un tipo muy joven, muchos años de mi vida, yo viajaba mucho, manejaba mucho. Porque me encantaba manejar. Y manejar autos era algo muy nuevo para mí, cuando era un tipo muy joven. Y así, viajar en aviones o en barcos, también era muy nuevo y por consiguiente era muy emocionante. Y aunque uno podía viajar también en brazos de una botella de whisky, o de lo que sea que te altera la percepción de lo que estás viviendo, aún así, era tan fuerte, tan intensa la novedad del viaje, que yo vivía encontrando, o sea, vivía buscando sin proponérmelo, y por consiguiente, vivía sorprendiéndome a mí mismo de tanto encontrar oportunidades, y esto es, en lo más profundo de uno, excusas para vivir de viaje sobre la epidermis del mundo. Entonces, por años, yo vivía en Montevideo, la capital de Uruguay, pero el lugar de mis amores, donde me encontraba justo con los aromas correctos, la salobridad del agua oceánica, que me hacía bien los colores, eso ocurría en La Paloma, una aldea de pescadores, 240 kilómetros al este de Montevideo, y en realidad, la mayor parte de los negocios, o las oportunidades, de ganar dinero que se me ofrecían, o que yo encontraba, quedaban justo para el otro lado, había que ir de Montevideo, 190 kilómetros hacia el oeste, y ahí, desde la ciudad de Colonia del Sacramento, subirse a uno, un viaje que hice, algún día les tengo que contar esto, mucho más en específico, subirse uno al barco, a Leladia Isabel, el barco de la compañía Buquebus, que no sé si aún viajará, vaya uno a saber, que en tres horas, te cruzaba el río de la Plata, desde Colonia del Sacramento, hacia la fascinante Buenos Aires, y me dejaba en la dársena del puerto, y yo de ahí salía, caminando hacia el centro de la ciudad, a encontrarme con mi oportunidad, de negocio, de sustento, y así entonces, vivía en ese péndulo constante, de acá para allá, de allá para acá, en el cual, de verdad, de verdad, puedo entenderlo ahora, los traslados en sí, no eran menos importantes, que lo que uno quería hacer, o se proponía hacer, en cada una de las estaciones, de los destinos, como dice Weiss, usted ha llegado a su destino, y yo le digo, Weiss, cállate la boca, ¿cómo vas a decir eso? No hay tal cosa como destino, y no pienso llegar tan pronto, caso de que lo hubiera, en fin, pero después uno va madurando, y empiezas a acabar, desde la epidermis de la vida, y empiezas a encontrarte, con que siempre estuviste buscando, metáforas, metáforas de ti mismo, representaciones, avatares, en mi casita amarilla del bosque, les he contado esto, allá en La Paloma, a 300 metros del océano, donde era muy, pero muy, pero muy barato estar, no era un lujo de ricos, yo no era un niño rico, los que hacíamos eso, lo hacíamos con muy, pero muy poco dinero, y yo desde ahí manejaba, mi empresa del otro lado del, del río, pero, ahí yo tenía un avatar, era un aborigen del lugar, recuerdo que pasaban, pasaban las enormes y carísimas camionetas, de los turistas, cuando venían en temporada, y andaban, en esa época no teníamos celulares todavía, o teníamos los primeros celulares nomás, que estaban muy lejos de tener una cámara fotográfica, y recuerdo la sensación, en mi avatar de personaje aborigen del bosque, yo sentado en el porch de mi casa, con una larga pipa, mi pelo largo, mi barba larga, mi mate, y un laptop sobre la mesa, al lado de la parrilla, y frente al lugar de la, de la hoguera, y entonces, veía a los turistas pasar, de sus enormes, 4x4, lustrosas, y sacaban fotos, sacaban fotos de los lugares, pero sobre todo, de los aborígenes, porque les resultaba muy raro, y acaso ellos cuando se iban de ahí, se volvían a sus casas, en alguno de esos barrios de Buenos Aires, que también yo circulaba, con el pelo recogido, y vestido de impecable traje y corbata, en otro avatar, hay un punto en que te das cuenta, has cavado lo suficiente, en la epidermis de tu vida, y entonces, te das cuenta que esa magia, ese aprender, de este extremo, y desde este otro extremo, que generalmente incluye, mucho más que dos avatares, y que el movimiento entre ellos, es casi violento, un día eras un salvaje del bosque, fumando, fumando marihuana pura, en una pipa, hecha por indios del Amazonas, con caña de azúcar, y otro día, estás fumando un puro cubano, en una oficina en Almagro, vestido de traje impecable, y te das cuenta que, a lo que estás apegado, a lo que te fascina, es esa violencia del cambio, y esa violencia del cambio, como decía, mi abuela Fanny, dije, hola y brajá, es una engaña pechanga, porque es pura sensación, que te deja muy poco más, que marcas en la epidermis, que, van a evanecer, y entonces empiezas, a tratar de aprender, a quedarte quieto, y trasladas, esos deseos, de cambio, de ver, las distintas facetas, de todo lo que hay, de entender, de todo punto de vista, quién eres, y conocerte, lo trasladas cada vez, más adentro, cavando más y más, a donde ya, el movimiento de los cuerpos, queda reservado solamente, para, algunas, algunos interruptores, muy pero muy específicos, y muy pocos, y muy claros, y que producen cambios realmente, sensacionales, ¿me gusta este paisaje? esto, esto es una mixtura, como si fuera, de esto mismo que estoy hablando, este paisaje, está en el camino, de esos resultados, fijaos, esto, cuando yo llegué, de retorno a Israel, hace casi 20 años, esta ruta no existía, no estoy seguro, si justo esta ruta, era la que no existía, si, esta ruta no existía, todavía, y, y por consiguiente, lo que ven, a los costados de esta ruta, si existía, y había caminos, mucho más precarios, por los que ir, por los que, quien quería, específicamente, trasladarse de aquí a aquí, prefería no aventurarse, porque era incómodo, y lento, y entonces, uno hacía rodeos, y no iba por acá, en cambio, ahora, esta ruta, de alguna manera, que me cobra peaje, por pasar por ella, porque se supone, que por ella, puedo ir más rápido, aunque es muy difícil, porque es un embotellamiento, constante, esta ruta, viene a ser, el tipo de traje, la imposición, del hombre, sobre lo natural, la tecnología, la fuerza, la inteligencia humana, y el tesón, doblegando, a las tentaciones, de lo que lo rodea, o sometiéndose a ellas, da igual, y lo de los costados, es aquello, que me abriga, y que inevitablemente, me abriga, porque si yo termino, con todo esto, que hay a los costados, y convierto, todo esto, en una ruta, pues, no va a haber, de donde a donde ir, por esa ruta, la vida me va a decir, game over, el mundo, se me va a terminar, porque lo he convertido, en camino árido, y he olvidado, que tenía que tener, un lugar, desde el cual ir, y un lugar, al cual llegar, no es un lugar, esta mixtura, no esta específica, digo, no vamos a hablar, de esta específica, pero también, en números grandes, es una combinación, parecida, a la que se obró en mí, y creo que pasa, en muchos, con la maduración, y no pasa, con la mayoría, porque la mayoría, no maduran nunca, al revés, a medida que pasan los años, y uno va teniendo, menos obligaciones, y más derechos, como si fuera, se van volviendo, más infantiles, y al revés, se sometieron, a la esclavitud, toda la vida, para poder ser niños, los últimos años, y vivir, si tienen el dinero, para hacerlo, poniendo pinchos, en un planiferio, y diciendo, acá estuve, acá no estuve todavía, y cosas así, y a cada oportunidad, que se presenta, empacan los pañales descartables, y salen de paseo, no importa, volvamos, porque yo quería hablar, de otra cosa, en realidad, pero, como estoy saliendo, de paseo, y charlando con ustedes, y estoy confiado, en que, si los aburro, con lo que digo, al menos, sin hacer ningún esfuerzo, especial para ello, les estoy regalando, un paisaje, que es el que conecta, la zona del Shombrón, con la zona del Galil, y, y estamos muy cerca, de la costa del Mediterráneo, y esto, eventualmente, podría ser emocionante, para ustedes, lo intuyo, porque es emocionante, para mí, cada vez que transito, estos metros, por esta tierra, entonces, me estoy permitiendo, hacer estos coloquios, creo que lo voy a tener, que dar nombre de podcast, a estos videos largos, en que meramente converso, con ustedes también, pero en realidad, quiero llegar a algo, porque, solamente, cuando tú, y eso es algo, muy difícil de decidir, después es tan deleitable, de hacer, que uno ya no lo quiere abandonar, pero cuando tú, aquietas, ese ritmo de movimiento, desenfrenado, en que estás buscando, todo el tiempo, ampliar el espectro, agrandar la brecha, entre los extremos, para ver más, y desde más lejos, cuando empiezas, a aquietar eso, y entonces, empiezas, a ver más, pero cada vez, más adentro, recién ahí, logras apetecer, de verdad, más allá, del apetito intelectual, logras apetecer, de verdad, encontrarte, con lo más hondo, de ti, recién ahí, logras, advertir, que, probablemente, los mejores paisajes, que has soñado, los mejores aromas, las mejores sensaciones, las vas a descubrir, cuando llegues, a donde, todo aquello, que perseguías, hasta ahora, se procesa, y se convierte, en algo, con lo que puedes dialogar, y eso es aquello, a lo que hemos dado, el llamar, a lo largo, de los últimos años, juntos, y escarbar, en ello, más y más, lo hemos llamado, lo divino, que hay en ti, y ese, lo divino, que hay en ti, que, de alguna manera, está representado, en el extremo, del avatar, del bosque, pero solamente, representado, porque el extremo, del avatar, del bosque, está al servicio, de esa adrenalina, del viaje, también, entonces, si bien, representa, la búsqueda, del adentro, no con él, la voy a alcanzar, ni con él, ni con nadie, ni con ningún otro avatar, ni con ninguna otra circunstancia, que me proponga vivir, si no es, que estoy escarbando, hacia adentro, y buscando, y entonces, en cualquiera, de los avatares, me voy a encontrar, con lo divino, que hay en mí, e inevitablemente, cuando yo advierto, que hay, eso, que buscar, y que está dentro de mí, voy a intuir, que todo, esto otro, es forzosamente, todo esto que se ofrece, desde, como si fuera, afuera de mí, aunque yo lo percibo, adentro de mí, es estímulo, es estímulo, para que yo me dé cuenta, de que lo divino, que hay en mí, a través, de esta interfase, que es la que yo puedo mover, de arriba para abajo, y usar para percibir, se halla, únicamente, en, lo divino, en que soy, claro, yo vuelvo una y otra vez, sobre esta metáfora, pero, vuelvo a ella, y una y otra vez, para recordarme a mí mismo, que esta metáfora, evoca lo mismo, que tantas otras metáforas, con que nos encontramos, tantas veces, por todos lados, y hemos mencionado, mil ejemplos, y, seguramente, en los próximos días, vamos a hablar, como lo hicimos, recuerdo que lo hicimos, hace largos años, cuando me encontré el tema, en un libro de Jodorowsky, vamos a volver a hablar, de Pachita, por ejemplo, y, y, y de formas de curación, que, que desafían, todo el, todo el racional, de lo que hemos aprendido, desde niños, sea cual sea, la sociedad en la que nos criamos, etcétera, el caso es que, cuando yo, hago foco, cuando yo hago foco, en que voy a entender, y voy a aprender a disfrutar, de verdad, de lo que este mundo, esta vida vino a ofrecerme, vino a demandarme, que viva, y que disfrute, y que me deleite, y que utilice, para sobreabundar deleite, y gratitud en este mundo, yo eso lo voy a hallar, solamente, cuando me dé cuenta, que, todo tiempo, que permanezco en esta vida, a mí, en hebreo, yo, esa, y, él, portaré, en mí, divinidad, yo solo estoy compartiendo contigo, mi propia experiencia, no hay de verdad, nada que me haga a mí, más importante, más grande, más sabio, que nadie, yo, acaso, lo único que tengo, por delante, de alguien más, y, por detrás, de tantos, es el haber elegido, lo que, elijo, cuando lo elijo, y claro, la mayor parte, de las veces, gracias a Dios, sé medirme, en quien es más grande, que yo, y no en quien es, menor, que yo, y entonces, cada vez que elijo algo, que me doy cuenta, que cuán bueno era, y me doy cuenta, que, caramba, ese que estoy tomando por maestro, es mi maestro, y la razón por la cual es mi maestro, es que, supo ser más avispado, y más sabio, y más sereno, y más sobrio, y eligió, lo que yo estoy eligiendo ahora, en una etapa tan anterior, de su vida, aquella en la que yo estoy ahora, que claro está, cómo no va a haber crecido, tanto más que yo, y gracias a Dios, porque entonces, cuento con él, para que me sostenga la linterna, me ilumine, y me guíe. En estos días, pocos días atrás, en el calendario hebreo, pasado mañana, en el civil, si Dios quiere, he cumplido, la edad de 54 años, en la que nunca me imaginé, y justo, cumpliendo los 54 años, fue que pude, oler, salido de imprenta, mi libro, es a bien, de lo divino en que soy, a lo divino que hay en mí, que utiliza una escalera, de números, que son letras, que son ideas, que son conceptos, que son, una octava musical, que son, el espectro lumínico, visible para nuestros ojos, un libro, que traza una escalera, que, cuando, logré ponerme a pensar, desde este punto específico, desde mi circunstancia, en que ahora, me toca, manejar, larguísimas carreteras, con, bastante mayor frecuencia, que aquella que elegiría, per se, pero ahora, ya no es más, por aquella adrenalina, ya no es más, por el viaje, y tampoco es, por los lugares, a los que me lleva el viaje, es solo por mitzvot, es, solo, por el objeto, con el que estoy yendo, ¿qué es aquella cosa buena, que estoy yendo a hacer, a donde voy? A veces, pocas veces, prima, aquello que, me estoy dirigiendo a recibir, pero en general, es la mitzvá, es, la acción de bien, que estoy yendo a cumplir, a veces, esa acción de bien, es estar yendo a procurar alimento, para mí mismo, pero entonces, el camino, y el objetivo, del lugar al que voy, y demás, todos, se funden, en una única experiencia, en una única experiencia, que, se apoya, o se, se sustenta, en, esa certeza, que, en su claridad, tan perfecta, tan límpida, y sobria, es nueva, esa, vi, en, a donde sea que voy, e incluso, cuando no creo, estar yendo a ningún lado, y no hay tal cosa, en este mundo, aunque crea, que no me muevo, siempre estoy yendo, a alguna parte, yo, porto, y todo tiempo, que estoy vivo, portaré divinidad, en mí, y entonces, no tengo más remedio, que portarme, como Dios, y sólo así, voy a ser feliz, con todo lo extraña, que suena esta frase, esta expresión, todos quienes, justo, no es la primera vez, que me escuchan, cuando caen en este video, supongo que entienden, de qué estoy hablando, si tú, es la primera vez, que me oyes hablar, y justo te tocó, que sea en este video, aguarda un poquito, sigue adelante, y, próximamente, vas a comprender, de qué hablamos, confía, y vas a estar invitado, a la invitación, que voy a hacer, entonces, claro, la parte de pensamiento, específica, de esta conversación, que, hace dos días, que quiero mantener, con ustedes, básicamente, está, en esta introducción, que acabo de daros, hay un punto, y cuanto más temprano, mejor, y en esta época, que nos ha tocado, que ayer nos ha mandado, tantísimo más, que nunca antes, fijaos, todo alrededor, nosotros sabemos siempre, antes lo enseñábamos, sobre todo, en otro lenguaje, en otra semántica, que era mucho más oscura, yo me acuerdo, hace, diez años, quince años, estar hablando, de esto mismo, pero, en una, en una semántica, que viene, de los últimos libros, del Tanaj, del Antiguo Testamento, y, y de la Gemara, y del Midrash, y del Zohar, en una semántica, que es, es maravillosa, es deleitable, pero, es muy difícil, de comprender, y ni hablar, de transmitir, en contextos, como este, en que estamos conversando, yo hablaba, por ejemplo, está explicado, la Geulah, la redención, dice Hashem, puede venir, por dos días, puede venir, Begitá, en su momento, o sea, en su fecha última, que está previsto, que venga, pongamos por caso, en uno de los escenarios, en el año 6000, de la creación, o puede venir, Begitá, puede venir, por voluntad, puede venir, porque yo la atraigo, a mí, porque nosotros, la atraemos, a nosotros, y eso puede ser, ahora, ya mismo, y, Begitá, quiere decir, que, cuando llega, el momento límite, que, en alguno que otro, de los escenarios, que tenemos, también puede ser, ya ahora, entonces, hay como, una modificación, global, de circunstancias, que nos va a conducir, a ser capaces, de recibir, lo que no hemos aprendido, a merecer, como humanidad, entonces, si no hemos aprendido, a merecer, como humanidad, el pasaje, a una realidad nueva, a una realidad, que es toda espiritualidad, y es toda verdad, y es toda luz, y es todo deleite, entonces, lo que va a ocurrir, y así está, explicado, y escrito, de tantos modos distintos, en todos los textos sagrados, y me atrevería a decir que, no solo en nuestra tradición, sino que si sabemos leer, las alegorías, de otras tradiciones antiguas, que son más difíciles de leer, más difíciles de traducir, en general hoy, porque quedan, creo que quedan, menos representantes, fidedignos de sus tradiciones, pero no importa eso ahora, la tradición nos va a decir, que lo que va a ocurrir, es, como si fuera, Mitzray, Egipto, que en realidad quiere decir, Mitzarín, estrecheces, angosturas, fijaos, en todo el mundo, estás acostumbrado, a andar en la calle, todo el día, ir a la oficina, ir a la escuela, ir al cine, ir al circo, ir al shopping center, ir al supermercado, y de uno u otro modo, empiezan a cerrarte las paredes, y a decirte, quédate en casa, compra por internet, estudia por internet, haz todo por internet, no te muevas, no salgas, practica sexo virtual, Dios mío, te están estrechando, te están diciendo, quédate quieto, olvídate de esa adrenalina, que te llevaba de un lado para otro, todo el tiempo, y que te ayudaba a no tener que pensar, y que hacía, que no tuvieras que proponerte ir a ninguna parte, porque estás corriendo todo el tiempo, porque no es el tiempo para nada, porque tengo que estar allá, pero ahora que estoy allá, tengo que estar acá, olvídate de todo eso, enfrentate a ti mismo, te está diciendo, la sefirá de Keter, la corona, te está diciendo eso, y aún si todo es mentira, en términos humanos, y no importa si todo es verdad, o todo es mentira, ni siquiera estoy diciendo, que todo sea mentira, ni que todo sea verdad, estoy diciendo el significado, el significado íntimo de la cosa, la corona, el Keter, la sefirá superior de todas, te está diciendo, achícate, estrecha tu espacio, y acostúmbrate, a que ahora, tienes que hurgar hacia adentro, porque tienes que llegar, al punto, de comprender, y de decir, al tiempo que dices, este es el día más feliz de mi vida, como, en el video maravilloso, que hizo mi amigo, Raúl Daniel Chapán, en reacción a otro, hace unos días, y que, me propongo hace varios días, compartirlo con vosotros, y aún no lo he hecho, y lo voy a hacer, con ayuda de Yema, a continuación de este, hoy es el día más feliz de mi vida, y por qué, porque en vez de todo, aquel ruido, y aquel vértigo, y aquello eso, el mundo me está sirviendo, caramba, los poderes creen, creen que están oprimiéndome, creen que me están quitando libertad, creen que me están quitando derechos, creen que están teniendo éxito, en un plan de ellos, que es malo para mí, pobre atajo de imbéciles, los que creen eso, están al servicio, de esa geulá, de esa redención, que yo preciso, yo humanidad preciso, y no he sabido, ser merecedor de ella, no he sabido prepararme, para ser capaz, de acogerla, entonces me están diciendo, ah, tú enciérrate, y si no te encierras, tú te encierro, y está todo muy bien, eso es lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, es, dejar de correr, por la epidermis, de la vida, de la vida, y ahora, estar, perdón, y ahora, en vez de seguir corriendo, por la epidermis, de la vida, juzgar hacia adentro, hasta ser capaces, de decir, esa, y el, del modo, más absolutamente consciente, más perfectamente consciente, yo, porto divinidad, y esa divinidad que yo, porto, que llevo en mí, la hago, tan luminosamente consciente, la hago, a tal punto, el centro, evidente de mí, que, se conecta, a través del avatar, este, con el macom, con el lugar, que es sagrado, con lo divino en que soy, con ese macom lugar, del que, digo, a quien se siente mal, a quien está triste, a quien está carenciado, a quien ha perdido, o cree que ha perdido, le digo, a macom, el macom, lo divino en que eres, Dios, Hashem, y malé, llenará, Jezronjá, tu carencia, de esto trata, en toda la medida, en que un libro, puede tratar, mi libro, que es vuestro, más que mío, porque si, si no estuvieran, presentes, en mis relaciones, en mis vínculos, en mi conciencia, en, en mi empatía, en, en mi amor, todos aquellos, por cuya inspiración, y hasta por cuyo empujón, escribí ese libro, pues, ese libro, seguiría, en el mundo, akashico, de las cosas que, necesitan ser dichas, pero todavía, nadie las dice, que, probablemente, es, acaso, mi amiga, mi maestra, y discípula, Aidee, quiera corregirme, pero, pero yo creo que hay, una dependencia especial, del mundo, akashico, que guarda, no las cosas dichas, sino, las cosas que están empujando, y tratando de mostrarse, de exhibirse, por todos lados, para que alguien, por fin, la diga, ya me van a contar ustedes, cómo se siente esto, de que, este pedazo de ruta, nos haga saltar, todo el tiempo, entonces, esto lo expliqué, cuan es posible, explicarlo, en un libro, creo, en mi libro, Esabiel, dentro de seis días, el próximo domingo, por la noche temprana, de Israel, voy a empezar algo, para ti, que es, es la continuación, inevitable, de este libro, que escribí, voy a comenzar, un taller, un taller, un taller vivencial, que no vamos a hacer en zoom, porque se puede hacer en zoom, lo vamos a hacer, en cuatro encuentros, de cuatro domingos, todos los datos, que precisas, están justo acá abajo, en la descripción, de este video, como estoy aprendiendo, a ser youtuber, todavía, cuando lo estoy diciendo, no están en ningún lado, de hecho, ni siquiera está el video, pero yo sé, ahora que soy youtuber, y aprendo, esta nueva semántica, que tengo que decirte, que están acá abajo, porque cuando tú veas, este video, con ayuda de a Jen, van a estar ahí abajo, y entiéndase que, tiene sentido, lo que te estoy diciendo, es importante, que lo pienses, vamos a hacer un taller, en el que voy a compartir contigo, del mejor modo que puedo, con toda la transparencia, y con todo el amor de mi corazón, voy a compartir contigo, mi experiencia, de esa, y en, cómo hacemos para vivirlo, que, siempre fue lo que tenemos que hacer, en esta vida, pero ahora, además, es urgente, el curso, va, a tener lugar, durante cuatro domingos, cuatro encuentros, de hora y media, dos, cada uno, que luego van a quedar grabados, en video, la experiencia, en vivo, lo sé, lo anuncio, va a ser, muchísimo más intensa, y clara, que la de verlo, luego en video, luego el curso, va a quedar empaquetado, y lo vamos a ofrecer, como curso, que es posible adquirir, porque hay que invertir, en lo que nos hace bien, sino, cómo, cómo lo va a producir, el que lo produce para nosotros, con qué va a sustentar, su propio tiempo, el que invierte, para hacerlo, el curso, entonces, va a durar cuatro semanas, su costo, no es en absoluto, en absoluto grave, si eres, o has sido, protector del libro de Sabiel, o lo has comprado, el curso, te va a salir, más barato aún, y creo que es, muy, pero muy importante, que estés ahí, si lo que yo te enseño, si lo que yo comparto contigo, te hace bien en general, creo, que en este curso taller, lo que vamos a hacer, tiene, el foco puesto, del modo más sutil, y tercero, y certero, que lo hayamos puesto nunca antes, para lograr, verdaderamente, los cambios, los cambios, más apropiados, más correctos, más buenos, más divinos, dentro de lo humano, que podemos procurar, en nuestras vidas, algo así, como lo que, también lo he contado, tantas veces, pero no me, no me canso, como la instrucción, para el tiro al arco, pon la flecha, tensa la cuerda, cierra los ojos, y da en el blanco, Jaberim, a todos, a ti, a ti, a ti, os espero, en el libro de Zabiel, y con el libro de Zabiel, en la mano, en el curso, taller, basado en Zabiel, hecho para ti, en realidad, hecho para mí, porque es una necesidad mía, por pura gratitud, y amor, compartir contigo, lo que ayer me regala, y tanto bien me ha hecho, queridos míos, hasta aquí por hoy, no, hasta aquí por ahora, capaz que no por hoy, te dejo, te espero aquí abajo del video, y con mucha alegría, el domingo próximo, nos vamos a ver en Zoom, y vamos a aprender juntos, y no solo aprender juntos, a crecer juntos, y a recorrer camino, de ese, que endulza la gebulá, endulza la redención, para cada uno, que lo vive en primera persona, y desde sí, para nuestros respectivos mundos, en círculos concéntricos, expandiendo bendición, gracias, 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 por acompañarme hasta aquí, espero que, este coloquio, sea, para ti, tan de bendición, como ya lo es para mí, chari, chariúl, y a ci,